Les invitamos para que el próximo viernes 29 de julio celebremos el día del graduado porque nuestros graduados también transforman vidas. Se va a hacer en este momento un reconocimiento a los graduados que transforman vidas, un reconocimiento por aquel impacto que se genera con los graduados. Tendremos actividades académicas y sociales que quiero que compartamos y disfrutemos juntos. Los espero el próximo viernes 29 de julio a partir de las 6 de la tarde acá en nuestra universidad para que disfrutemos, para que recordemos, para que nos encontremos y nos reenamoremos de nuestra hermosa alma mater. La importancia de esta visita radica en varias esferas. Lo primero es que la universidad recuerden que es de todos, es una universidad cooperativa que es de estudiantes, profesores y graduados como estramento. En esta lógica lo que nosotros queremos es que ustedes vengan, sientan su universidad, nos acompañen y participen de la evolución que la universidad ha tenido y puede tener. Un espacio para reconocer a cada una de las personas que han sido formadas en esta institución. Bienvenidos a este evento organizado por la universidad con todo cariño. Un espacio para reconocer a cada una de las personas que han sido formadas en esta institución. Un espacio para reconocer a cada una de las personas que han sido formadas en esta institución. Un espacio para reconocer a cada una de las personas que han sido formadas en esta institución. Gracias por ver el video